En el domicilio, desde el Arca de Noé de Arcanaza, para Estéreo 91 y el mundo entero, Radio a Domicilio. Y con ustedes, Arturo Castro. En Twitter, Arroba Arcanaza. En email, RadioTV, Arroba Arcanaza.com O en Facebook, RadioDomicilio.com Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Hoy es viernes. Viernes, Arvisito lo sabe, usted lo sabe. Y nos da mucho gusto recibirlos en este que es el artículo ya 97. Artículo número 97 de Radio Domicilio. Ya esta semana que entra ya es el programa número 100. El cual vamos a no hacer nada. Vamos a esperar a que sea el 1111. 1111 para hacer ahora sí que un buen festejo. Pues nos da mucho gusto. Qué bueno que están aquí con nosotros. Está desde Zacatecas, Zacatecas, Patita, Patita. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos esta bonita tarde noche. Yo sé que a muchos no les gusta, pero es que parece más tarde que noche. Qué bueno que está haciendo favor de acompañarnos. Quédese esas tres horitas, se va a divertir mucho. Y pues invitados todos los que estén allá en la radio, Texas. Así es, Patita, pues está la invitación de que si se dejan venir, si están en el carioque y alcanzan la nota más alta de la canción de querida de Juan Gabriel, la comida es con nosotros. Así es de que si usted canta agudo y alcanza el tono, ya comió gratis. ¿Ceno? Va a ser cena. Va a ser cena. Cena con trago coqueto. Así es que todo eso. Aquí en el estudio con nosotros está Maggie. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Radio a Domicilio. Y el día de hoy estamos domiciliados en Mi Tierra Café. 601 Calton, aquí los esperamos. Sí, porque han de decir, bueno, ¿dónde? ¿Dónde hay que cantar para cenar? Sí. Estamos en Mi Tierra Café, pero es café, karaoke, restaurante, bar, sala de estar. Y estudio de radio. Y estudio, ahora convertido en el estudio de radio, de radio a domicilio. Y nos da mucho gusto que nos escuchen en todas partes del mundo. Los dos Laredos, la región y el mundo entero. Estamos en Estéreo 91, 91.3 FM. Los dos Laredos y la región y por sus páginas de Facebook, de Tunin, de Estéreo 91 y de Arcanasa, para que si usted va en el camino, bueno, aquí lo acompañamos a nuestros amigos, los truck drivers, troqueros, esta gente que está en los puentes, los transfers. Ahí nos cuentan cómo les va. El lunes va a ser muy importante porque pues ya para el lunes ya hay aranceles para lo que es el aluminio. Y andan todos bien preocupados a ver si va a subir la cerveza o van a tener que empezar a tomar en puro vidrio porque subió el aluminio, así es de que. Vamos a ver cómo nos va el lunes, a ver si no se hace mucho. Así es, porque hay mucho movimiento de aluminio y de fierro y todo eso. Por el puente, así es que a ver cómo nos va. Pues al principio, los cambios, no nada más es eso, sino de que también se le pusieron aranceles a muchos productos americanos, la Unión Europea también reaccionó inmediatamente, Canadá también, cientos de artículos americanos a los que se le están poniendo aranceles para pasar a Canadá. Así es de que. Vamos a ver qué reacción tiene en todo el mundo este berrinche de este señor. No creo que haya mucha, muchas gentes ahí que le vayan a aplaudir este evento, pero bueno, sí hay, ¿eh? Sí hay y este, pero bueno, vamos a ver si hay alguien con tres dedos de frente que le eche la mano. Muy bien, buenas noches Mix, bienvenida. Buenas noches Estadurro. Oye, ahorita que dijiste vamos a ver, me acordé de la canción esa. Vamos a ver quién tiene la razón. No, no, Mix, quién sabe, quién sabe en qué... Besitos para ti. Nosocomio llevaste la primaria, pero eso no se bailan aquí. Esta música no se mueve aquí. Se te olvidó saludar a Pollito. El Pollito está aquí con nosotros, ya se está tomando las primeras fotografías para su página, ya que, pues ya, ya el verano ya está aquí y, pues, la promesa es de que el Pollito se va a pasear por todos lados, tomarse sus fotografías y empezar el blog, así es de que no se lo pierda, blog del Pollito. Y yo quiero mandar saludos y felicitaciones para Arturo, que está empezando un trabajo que lo tiene muy emocionado. Nos da mucho gusto porque sí son de estos trabajos en que tienes que calificar. Es no nada más de que vayas y te hagan un examen, los ojos te los cuentan, uno y dos y ya pasaste. Hay que pasar algunos exámenes de actitud y, obviamente, pues, es un trabajo en donde se operan con equipos de computadoras y softwares, softwares que se usan únicamente en esa empresa. Entonces, pues, nos da mucho gusto que la haya hecho. No teníamos dudas, pero una vez que lo logra, pues, sí es emocionante y un orgullo muy grande. Y así es que saludos para allá, para Arturo, y que le vaya muy bien. Lo está disfrutando mucho y nos cuenta que es un lugar en donde se puede crecer. Mientras que tengas aptitudes y que tengas ganas de hacerlo, sí se puede llegar muy lejos y, bueno, pues, ahí va toda la buena vibra. Oye, fíjate que estaba viendo aquí, ¿por qué no les decía yo qué artículo era? Pues nada, es que estaba yo acá a la mitad del guión. ¿Por qué? No tengo idea por qué, pero fíjate, es el artículo noventa y siete. Así es. Viernes uno de junio, estamos estrenando el mes del dos mil dieciocho. Tú que estás editando, Maggie, este programa, estamos desde mi tierra café, viernes primero de junio, o uno de junio del dos mil dieciocho, artículo noventa y siete. Ya la próxima semana, el programa número cien, que vamos a estar muy contentos, diciéndoles desde dónde. Así es, de que no se lo pierda. Está poniendo muy interesante el verano. De las temperaturas, no quiero ni mencionarlo, pero están increíbles. Llevan dos días que amanece exageradamente nublado y cree uno que porque no ve el sol va a estar fresco y no. Bueno, es como un vaporcito muy especial. Ya anunciaron ahora la cantidad de huracanes que va a haber esta temporada y hay tres o cuatro más de lo que va a haber común y corriente. Y hay mucha energía en el Atlántico, en los océanos, hay mucha energía. Así es de que posiblemente se estén preparando para huracanes con más fuerza. Yo no sé qué están esperando de veras, pero bueno. Y ahora pues que empezamos con este, creo que era Alberto, que entra a Florida. Y fue algo muy curioso que se hace este vapor de agua al entrar esta gran cantidad de agua que trae el huracán o esta tormenta tropical. Y en lugar de depositar toda esa cantidad de agua en la tierra, se hace primero un vapor de agua muy interesante. Entonces, vamos a estar viendo cosas que nos está tocando por este tiempo. Y pues no nos dejamos de asombrar. Hawái está, ya es tan impresionante todos los días que parece mentira, deja de ser noticia, ya no está en primer lugar, pero sigue en erupción el Kilauea. Se ve dónde se está formando más espacio en esa isla, cómo está cayendo la lava al mar. Y se está formando unos gases muy peligrosos, así es de que no la liberamos por ningún lado. Así es que muy pendientes de todo lo que se está, de todo lo que está sucediendo en el mundo completo. Nos da mucho gusto que la cobertura, gracias a estos medios de comunicación, sea inmediata, esté completamente cubierto todo, porque ahora ya cualquiera con un teléfono celular. Está pasando imágenes y contando la historia de lo que está pasando al momento. Así es de que si no hay un equipo de televisión o de radio en el lugar inmediatamente, pues como quiera, cualquiera con un teléfono está pasando la noticia. Mándeme aquí. ¿Tenemos visita? Sí, no, ¿a cuál visita, hombre? ¿Cómo crees? Pues ya está aquí con nosotros la señora Salide, buenas noches, señora. Muy buenas noches, señor Arturo. Es un gusto estar aquí con ustedes en vivo y a todo color en mi tierra, café, señor, nada menos. Y con bastante gente, por cierto. Así es, señora. Qué bueno que, pues sí que es gente, ¿verdad? Porque si fueran... Sí, ¿verdad? Porque... De cerros y eso sería rancho. Sí, como dice usted, este, sí, claro, o este, bueno, sí. Perfectamente. Buenas noches, qué bueno que están con nosotros. Sean ustedes bienvenidos, esperamos que se la pasen súper bien en este, su mejor programa de la radio mundial del mundo mundialista. Radio a domicilio. Gracias, señora, bienvenida. Señor Georgie, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este gran programa. Pues aquí llegando a mi tierra, café, y efectivamente, pues no, no hay becerros. Y normalmente hay gente, pero hay más de lo normal. Sí. Por lo menos, comparado con la otra ocasión que habíamos venido, si hay un poquito de más gente, creo yo, aquí. Auditorio. Departiendo y comiendo y disfrutando, no sé qué, pero sí, muy rico. Muy rico. Muy buenas noches a todos y pues aquí estamos ya, señor, esperando a ver qué nos depara el destino el día de hoy en este gran programa. Así es, señor Georgie, muchas gracias. Pues sí, hay varias cosas que podremos platicar y acordarnos de lo que vimos en la semana, más lo que viene en esta semana. Muchísimas gracias. En el carro venía tiempo. Bueno, efectivamente, déjeme platicarles, señoras, el ID, lo prometido es deuda. O sea, que me voy a poner a leer. No ahorita, por favor, no ahorita. El libro más grande es el que supuestamente está pasando ahorita. Así es de que ese es el que vamos a poner algo de atención. Y ver de qué se trata. En lo mismo, estamos en el tema, la semana pasada, con la señora Celidia tratamos lo de la reconstrucción del tejido social, desde el punto de vista de los jesuitas, es un artículo que nos encontramos ahí de este grupo y muy interesante, pero vamos a ver, vimos que tenía muchos puntos en que nos pudiéramos basar para esta reconstrucción y empezando, pues obviamente desde la familia, desde el lugar en donde nos movemos. Así es de que va a estar interesante. Este es una novela, se puede decir, es un libro del señor Batista, que ha estado estudioso del tema en diferentes países. Así es que, bueno, pues vemos que su punto de vista es un poquito más global. Vamos a ver, a ver de qué nos sirve, si podemos tomar una idea. Por lo pronto, el punto de vista de nosotros más local y de, yo creo que lo podemos enfocar a lo que es el núcleo de la familia, la escuela, podría ser un muy buen comienzo. Primero, yo creo que hay que identificar el problema, porque a lo mejor nos dicen, no, pues aquí no, aquí no tenemos ningún problema con cómo se mueve la... ¿Aquí en dónde, señor? ¿Aquí en mi tierra, café? Puede ser, pero diría yo, una familia diría, no, aquí en la familia no, no tenemos problema, nos llevamos como una familia, van a escuela, estudian, trabajan. Fíjese que, curiosamente, señor Arturo, las familias identifican perfectamente bien que tienen problemas. Lo que pasa es que se han acostumbrado a vivir de esa manera. ¿Con el problema? Con el problema. Se ha convertido en un, pues, ni modo, eso es lo que me tocó, esto es lo que tengo y, pues, pa'lante. El chamaco no me hace caso, la niña se me embarazó, aquel es drogadicto, este, no trabaja. Ah, así vivo y así seguiré viviendo. ¿En quién, quién? ¿De quién en particular? De las familias, que realmente todas las familias, en todas las familias hay situaciones y el problema es que se están acostumbrando, nos estamos acostumbrando a vivir con ellos. Por ejemplo, toda la situación en México, toda la inseguridad, ya es como, ah, robaron, ah, sí, sí, pues, cierra tu puerta. Oye, este, que el señor Trump dijo que, este, se fueran muchito allá y que son bien tarados y que, ah, sí, pero, eh, no somos tan tarados. O sea, ¿me explico lo que quiero decir? Nos estamos acostumbrando al maltrato, nos estamos acostumbrando a la mala vida, nos estamos acostumbrando a lo que caiga. A no solucionar el problema. No, no. No lo estamos solucionando. Estamos comentando ahorita de que nos vamos acostumbrando a decir, bueno, ya pasó esto, ¿qué podemos hacer para escalarlo? Pero no queremos hacer lo que haya que hacer para solucionarlo y que no pase. Entonces, a lo mejor, no sé si vayamos a avanzar en eso y así vaya a ser, o si haya algo que hacer según los estudiosos, no sé qué sugieran, o si se la van a poner nomás haciendo el análisis o poniendo los datos de que, no, aquí está pasando esto y punto. Pero no ofrecemos nada. Yo tengo, yo tengo una duda siempre en mi cabeza, señor. Sí hay muchísima gente que se está encargando de hacer estudios importantes, de dejar cifras, de decir porcentajes, de identificar qué es lo que está sucediendo, los problemas, los focos de contaminación. Sí, sí los hay, pero efectivamente lo que usted dice es cierto. Nadie ha tomado la batuta o ha dicho, ok, este es el problema y lo vamos a atacar de esta manera. Es muy padre hacer investigaciones. A mí me encanta hacer investigaciones, sacar números, saber cómo está el mundo, pero eso no aporta, no aporta absolutamente nada. Ah, pues sí, voy a escribir en mi librito que esto es lo que hay que hacer. Ajá, sí, pero como ser humano, ¿dónde está tu grano de arena? O sea, ¿de qué manera vamos a hacer que las cosas sucedan? Solas no van a pasar y escritas aquí no van a pasar. No, y los estudiosos lo que están haciendo no están diciendo qué hay que hacer. No, dicen aquí en este lugar está pasando esto, punto. Ellos identifican el problema, pero no hay la aportación de decir, habría que hacer esto. Y a lo mejor vemos que estos estudios se tardan dos años, tres años, para como hemos visto que se dan las cosas, a lo mejor dentro de tres años ya no es ese problema. Ya no solucionaste nada. Nada, y el problema creció o el problema cambió. Mire, un ejemplo claro y ya está muy trillado, pero es clarísimo. Creo que en Laredo hemos visto incidentes en la frontera, miles de ellos hemos escuchado, hemos sabido por un amigo, por las noticias locales y ahí queda. Se hizo viral un video porque una señora tuvo la suficiente fortaleza de gritar y decir, punto, alto, ¿por qué lo haces? ¿Quién te da valor o qué te da valor? Dicen, es una persona con 15 años de experiencia y ¿cómo sabes que en esos 15 años no hay 25 muertes atrás? Y nadie la sabe. Esto porque se supo. Porque era como su, fue su reacción de momento, eso me indica a mí que a lo mejor lo hace seguido y no pasa nada. Exactamente. Esto porque se supo y porque se hizo viral. Sí. Porque de lo contrario, señor Arturo, no hubiera pasado absolutamente nada. El FBI nunca ha venido a ver el por qué, por ejemplo, cuando balearon al chiquillo que estaba del otro lado. Del otro lado el niño es lo que estaba haciendo, aventando piedras. Y estos desde acá con la mano en la cintura, ¡ay, lo comentaron! ¡Ay, sí, lo mataron! Y ahí quedó. Y así muchas cosas. El señor que mató a su bebé y al amante. O sea, siguen pasando cosas y siguen pasando cosas. El muchachito acribillado enfrente de su casa porque traía dos cuchillos con 20 balazos, con 5, 7 policías alrededor. O sea, son cosas que van, van increchendo. O sea, están pasando más y se repiten más y se repiten más. Pero nos estamos acostumbrando. Oye, fulanito, ¿viste que lo mataron en tal? ¡Ah, sí! Oye, la chamaca se suicidó, se mató porque iba texteando. ¡Ah, sí! ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos? Hoy me decía una mamá. Yo no sé, las maestras en la junta de lo único que se quejaron es que los niños en el celular y que no sé qué y que no sé cuánto. Yo me pregunto, ¡ah! ¿Quién manda en casa? ¿Quién compra el celular? ¿Por qué los maestros se siguen quejando del celular? Porque desafortunadamente, usted lo ha dicho muchas veces, se les quitó la autoridad de hacer cosas. Pero y entonces los papás se siguen quejando, siguen pasando cosas, pero nadie quita el celular. ¡No, hombre! ¡Qué miedo! ¡Imagínate! Que el chamaco se me enoje porque le quité el celular y se me suicide o cometa un crimen. O sea, a ese nivel estamos viviendo ese tejido social, señor. Lo estamos descomponiendo desde el núcleo, desde la familia. Así es. En la escuela, señora, ¿vió usted alguna criatura de primaria que vaya para secundaria que haya reprobado el año escolar? Yes. Precisamente el día de hoy, sí, señor, desgraciadamente. No, nada más es común. Déjeme decirle que la reprobación ni siquiera fue por calificaciones, sino por faltas. No, pero que no van a la cárcel. El niño que no cumple, ya no. Ahora, ahora el sistema cambió, parece ser. Yo estoy sorprendida, estoy sorprendida. Nosotros nos toca trabajar con una población muy susceptible, ¿verdad? Pero tenemos que buscar las maneras de ayudar. Y entonces, revisando, yo hago muchos corajes porque cada vez que reviso las calificaciones, me pregunto qué se está haciendo con esas criaturas. Criaturas que vienen arrastrando desde primero ya hasta el corte, señor. Y ahorita, si gusta, tenemos... Sí, porque la tengo de lado, le encargo, le encargo el corte. Porque sí, hay un dato muy interesante con esto. Yo, para empezar, y regresamos con eso, yo no sabía que se podía reprobar. Sí. Yo pensé que no reprobaban a nadie. Sí. Pero bueno. No, en la escuela de la señora. En la suya no, en la mía sí. En la tuya también, ya ves que sí, señor. Qué mal. Vamos al corte y regresamos. Un ignorante. Un ignorante. 3, 2, Stereo 91. Una buena costumbre en radio. Stereo 91. X, H, N, O, E, M, S, M, S, M.